A los peores lobos le robó el aullido Le sacó jugo a puramente criminales Igual que Judas escondiendo los colmillos Así se fue haciendo la avispa de un enjambre Manipulando con la lengua fue muy vivo Se hizo de talla debajo de los radares A su patrón ya lo traía en la cuerda floja La reportera se lo puso en el blanco Le dio final y dándole vuelta a la hoja Un general resultaba asesinado Muerte a mansalva se escribió en la nota roja Salió gatillo también aquel licenciado Quedó en el puesto y gracias a su traición A esa escalera le faltaban escalones Pasó de ser una sombra a un donzol Era la unión entre aquellos eslabones Ahí fue donde al Chapo conoció Una piraña entre tantos tiburones Solo rendía cuentas al presidente Sin importarle a quienes pisoteaban Entre patrones espeso está el ambiente Y entre gitanos quien no esconde la manga Al que se le iba poniendo renuente Con su librito le explicaba a quien mandaba Ponía en duda a los hombres importantes Y navegando bandera de inofensivo Teñino y malo le corría por la sangre Con guante blanco cacheteaba tenía estilo También al Chapo lo puso en jaque mate Pilló con el moño trajeado pero bandido Perdió el sexenio le arrancaron el tapete Siguió tirando peñacazos a los pinos A pura labia se comió dos tres niveles Y tras el banderín siguió haciendo pininos Si siendo delicado les pateó el pesebre Ahora imaginen siendo rudo y hombrecito Ajá, ajá